Hola que tal, muy bienvenidos a mi canal de Youtube, estás en el canal de Ángeles Mari y hoy os traigo la compra de Mercadona con precios mía de esta semana, espero que os ayude y que os guste el vídeo, así que comenzamos dentro vídeo Bueno, comentaros que ahora me da por ir rotando de supermercado y cada semana, la semana pasada os traje mi compra semanal de día, esta semana lo he hecho en Mercadona y a veces lo hago en el campo, dependiendo, así que nada, voy rotando, os dejo como siempre por aquí los precios, así que ya no me enrollo más y comenzamos, ¿vale? Bueno, he comprado un poquito de pescado fresco, bacalarilla, ¿vale? Está chorreando un poquito, he comprado también una malla de mejillones naturales, que por cierto tengo un canal de cocina, la cocina de la mama, que si no estás suscrito, por favor, suscríbete, debajo de este vídeo te dejo el link para que te puedas suscribir, donde ahí pues estoy siempre subiendo recetas saludables, ricas, etcétera. Y sígueme también por Instagram, que estoy como en que les en la red y ahí casi cada día subo cositas, ¿vale? Bueno, vamos con más cositas de Mercadona. He comprado un clásico ya dentro de mi compra de Mercadona, que es el queso Abarti Light, ¿vale? Esto de aquí, jamón cocido extra, también jamón serrano, dados de York Fiambre, que yo no sé, es que hice la compra online, yo creo que me he equivocado, porque lo que yo quería era bacon o jamón, no sé, voy a mirar a ver qué ha pasado, pero bueno, también le voy a sacar partido. Griegos, de Mercadona, de Stratachela. También he comprado una punita de queso semicurado entre pinares, sabéis los que me seguís que me encanta el semicurado, ni el fresco me gusta mucho, pero el queso curado es el que no me gusta, siempre suelo comprar semicurado, que me encanta, ¿vale? Bueno, luego he comprado también un paquetito de salchichas, de pollo y pavo, y como ya llega el invierno, hace mucho frío y apetece comer cosas calentitas, pues digo, voy a hacer una pringada, ¿vale? Es un preparado de cocido, los que me veáis de otros países, yo vivo en la zona sur de España, en Sevilla, entonces hay una cosa que le dicen el cocido con pringada, y está buenísimo, luego de ahí se sacan tostadas con la pringada, no sé si tengo el vídeo del... igual lo subo en el canal de cocina, ¿vale? Y es una cosa muy rica, que tiene muchas calorías ahora en invierno y que sienta súper bien, así que ya mismo va a caer un cocidito. Bueno, del apartado de droguería del Mercadona, sabéis que me gusta mucho tanto Deli Plus como el Bosque Verde, y bueno, pues siempre acabo comprando algo porque la calidad-precio es muy buena. Por cierto, tengo un vídeo en el canal que es una comparativa haciendo compras online entre diferentes supermercados, es bastante interesante, tiene muchas visualizaciones y os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Así que os lo voy a dejar aquí, bueno, al finalizar el vídeo, ¿vale? Y lo veis. Bueno, he comprado a ver qué tal, luego sabéis que tengo productos terminados, así que ya los productos que vaya comprando os voy contando un poquito cómo me ha ido, ¿vale? Dentro de este tipo de vídeos. Estilus, crema suavizante, reparación total, que es una de las marcas de Mercadona, del Bosque Verde, es para cabellos secos, dañados, zonas castigadas, yo os contaré a ver qué tal me va. Después he comprado, pues eso, unos guantes flexibles de látex natural, protegido y cuida tus manos, esto de aquí. He comprado también una rasqueta para la vitrocerámica, que la tenía hecha polvo y ya me hacía falta y digo, anda, hay que comprar una rasqueta porque es que ya era un estanto. Y luego, detergente, que me gustan mucho los detergentes líquidos de Bosque Verde, este es frescura azul, la verdad que no lo he probado, no sé ni cómo huele, me imagino que tiene que oler como mmm, súper bien, huele a limpio, me encanta y aparte como tengo un suavizante azul, pues ya utilizaré esto y el suavizante azul, que supongo que olerá la ropa mejor, le potenciará. Bueno, más cositas de la compra. Picos integrales, esto también es uno de los clásicos de Mercadona, porque son muy baratitos, están muy ricos y yo me encantan estos picos, la verdad que los compro casi siempre. Bueno, he caído en las tentaciones, las mujeres tenemos unos días críticos al mes, que necesitamos guarrear, comer chocolate y saltarnos el comer sano de vez en cuando y he caído, he sucumbido, una cajita de pestiños, está riquísimo, pestiños con miel, ¿vale? Más cositas, Dios mío, perdóname, he pecado de nuevo, ojo que luego al final yo no me como nada, se lo come mi hijo la mayoría, pero bueno. Mira, estas napolitanas de cacao tienen una pintaza que no veas, huye Mari, huye, huye, huye. Al final seguro que algo cae. Bueno chicos, no pasa nada. Estos cereales, que son de chocolate y avellana. Una docenita de huevos, huevos frescos XL. Bananas, bananitas, las frutas del Mercadona sí me gustan, el pescado también, lo que no me hace mucha gracia son las carnes. Comentaros que luego adicional a esta compra hago también una fruta en la frutería, ¿vale? Porque es mucho más sana, como sabéis, que es la de los super. ¡Qué pedazo de bananas! Fijaos, canela, porque voy a hacer una receta de galletas de jengibre, ¿vale? Estoy obsesionada con hacer eso y próximamente la vais a tener en mi canal de cocina, la cocina de la mamá. Si me da tiempo, hago hoy la receta. Bueno, más cositas. He comprado esta malla de mandarina. También he comprado avellanas tostadas, 0% sin sal. También he comprado fideos de cabello de ángel. Tomate frito. Este pack. Luego también he comprado más frutos secos. Esto es un mix de frutos secos, corta de 5 sentidos. También he comprado pistachitos. Atún claro en aceite de oliva. Un paquetito de sal, sal normal, llorada. Luego he comprado cerveza de la marca Mercadona, que es esta de aquí, la suave. También he comprado una botellita de tinto tempranillo. También un chorizo dulce extra sarta. Y finalmente este bote de aceitunas de Antequera. Aceitunas de la abuela. Que me encanta este tipo de aceitunas. He estado mirando y bueno, hay algunas que tienen glutamatos y demás. Esta se ve bastante casera, así que ya os contaré a ver qué tal. Bueno, esto ha sido la compra de la semana. Comentaros que había pedido también muchas más cosas en la sección de pescadería, pero no había. Y se me olvidó pedir un puchero cuando estaba haciendo la compra online y tampoco lo he pedido. Así que, bueno, esta semana ha ido bien la compra. Verás que el precio y eso bien, las cositas que he comprado. Pero siempre vas comprando algo, por ejemplo, fruta. Iré a la frutería, que traen frutas más ecológicas de campo. Y lo mismo, pues algún pucherito. De todas formas, en la última compra que os enseñé la semana pasada de día, tengo todavía en el congelador carne, pechugas de pollo, quesigaditos. Hoy voy a hacer arroz con menuditos. Si queréis la receta está en la cocina de la mamá. El arroz con menuditos que hago yo es muy rico. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Una orientación, pues si vais a comprar a Mercadona. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, mano para arriba. Suscríbete al canal, apúntate a mi canal de cocina. Sígueme en Facebook, sígueme también en Instagram. Estoy como Ángeles en la Red. Un saludo, muchísimas gracias. Bienvenidos a los antiguos suscriptores, a los nuevos. Y si queréis que os salude en algún vídeo. O, no sé, sugerencias de temas que pueda aportar en el canal. Cualquier cosita, sabéis que estoy abierta, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Un saludo, hasta el siguiente vídeo. Chao.